Ven, venito a ver la realidad, nos toca una oportunidad para vivir sanos y fuertes Es nuestra salud fundamental, la vida no puede esperar, todos tenemos que cuidarla entre otros, las hijas y las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres y las mujeres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.